Ante el mal estado de las unidades de la empresa Transportes Unidos del Carmen, mejor conocida como Tuxa, comenzará el proceso para concesionar a otra empresa en el sistema de transporte de Playa del Carmen, así lo informó Manuel Guadalupe Pérez Mendoza, director de esta dependencia en Solidaridad. La Comisión de Transporte hemos sesionado sobre esto y ha sido aprobado las rutas que se van a licitar, ahora solamente nos falta concluir la declaratoria de necesidades que queda concluida esta semana para que en el próximo capítulo se pueda presentar la licitación del transporte público del municipio de Solidaridad, prácticamente es un hecho, esperemos que se logre concretar en esta administración y también lográramos, porque eso tiene que llevarse hasta el Congreso del Estado, que también lográramos sacarlo y eso sería un logro y un beneficio para los solidarenses. Pérez Mendoza agregó que han insistido con los concesionarios de Tuxa para que estos modernicen sus camiones y den un mejor servicio a los usuarios, que muchos se han quejado de las unidades calificándolas como obsoletas e ineficientes. Más que nosotros, la ciudadanía es la que los califica y desafortunadamente no han habido buenos comentarios. Hemos invitado y seguimos insistiendo en que Tuxa se modernice, que tenga camiones de modelo reciente, de primera, con aire acondicionado, que tenga todas las medidas de seguridad, que tenga su wifi. Toda la tecnología que hoy en día es algo que ya tenemos en México, en Monterrey, en Querétaro, el transporte urbano se modernizó y Playa del Carmen se lo merece. Playa del Carmen ya es una ciudad conocida mundialmente que merece un transporte eficiente para que incluso la misma gente que tiene vehículos particulares lo deje en casa y utilice el transporte urbano. Pero eso va a ocurrir cuando las cosas cambien, la empresa se modernice, esperemos que se suba a este nuevo proyecto, pero en dado caso que no, bueno, tendrán que venir otras empresas a brindar este servicio y que cumplan con los requisitos que se van a pedir. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.